Impeachment a Donald Trump, un testigo clave, complica aún más al presidente Donald Trump. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El diplomático, un testigo clave del impeachment, admite que hubo un quit pro coup para lograr que Kiev abriese una investigación que perjudicara a los Biden. Es Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, confirmó que Rudy Gugliani recibió órdenes del presidente para conseguir un beneficio personal en su llamada a su padre ucraniano. El primer testigo con intervención directa en el escándalo de Ucrania, Gordon Sondland, compareció este miércoles públicamente en el Congreso de Estados Unidos y lanzó dos acusaciones de alto voltaje contra Donald Trump, que fue el presidente quien ordenó presionar al gobierno de Zelensky para lograr una investigación judicial que perjudicara a los demócratas y que además hubo un quit pro coup en esas maniobras con los ucranianos. Las monedas de cambio eran ayuda militar y una invitación a la Casa Blanca. Para los demócratas, este canje constituye un claro caso de soborno en el proceso de impeachment o destitución del mandatario estadounidense. La primera rareza en todo este culebrón de la trama radica en que fuera Sondland, embajador estadounidense ante la Unión Europea, el escogido por Trump para las gestiones con un país extracomunitario como Ucrania sobre las famosas investigaciones. Sondland, un empresario cercano a Trump, llegó al puesto sin experiencia diplomática relevante después de haber donado un millón de dólares al comité inaugural de recién elegido presidente. Este miércoles, en el Capitolio, presumió de una relación de confianza con el mandatario, aludiendo al tono coloquial de sus conversaciones, pero lanzó aún así una bomba para su jefe y altos cargos como el secretario de Estado, Mike Pompeo, o el vicepresidente Mike Pence, quienes recalcan era perfectamente conscientes de la gestión con Kiev. Sé que los miembros de este comité han formulado estos asuntos complicados con la simple pregunta ¿Hubo quid pro quo? Como testificé anteriormente, con respecto a la llamada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí, dijo en un momento clave de su declaración inicial ante el Comité de Inteligencia. En todo momento, yo actué de buena fe, como una persona nombrada por el presidente, yo seguí las órdenes del presidente, señaló Zornan. La Cámara de Representantes de Mayoría Demócratas comenzó la pesquisa sobre Donald Trump el pasado 24 de septiembre, cuando trascendieron una serie de maniobras del mandatario para que la justicia ucraniana investigase al demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, que había estado trabajando para la compañía gasista llamada Burisma, mientras su padre era vicepresidente. Trump reclamó una investigación abierta a su homólogo ucraniano Zelensky en una conversación del pasado 25 de julio que la propia Casa Blanca hizo pública. Pero una clave crucial del asunto es si Trump usó además la invitación de la Casa Blanca y ayuda militar como moneda de cambio. Si el Congreso considera aprobado que Trump abusó de su poder presidencial para perjudicar electoralmente a Biden, que quiere ser candidato a demócrata en las elecciones de 2020, el mandatario podría ser destituido. Y aquí aparece el importante papel de Zornan. Uno de los enviados de Trump más destacados en este episodio es el diplomático, que de hecho dice explícitamente a un asesor de Zelensky que la entrega de ayuda militar a su país, por un monto casi de 400 millones de dólares que había quedado congelado sin explicación, no se entregaría mientras no se anuncien públicamente la investigación que reclama el presidente de los Estados Unidos. El embajador reconoció este miércoles que estuvo trabajando estrechamente con el abogado personal de Trump, Ruiz Gugliani, por indicación directa del presidente. Las peticiones de Gugliani eran un quid pro quo para organizar una visita de Zelensky a la Casa Blanca. Gugliani pidió que Ucrania hiciese pública una declaración anunciando investigaciones del servidor del Comité Nacional Demócrata y de Burisma. Gugliani estaba expresando los deseos del presidente, explicó en el Congreso. Burisma es la empresa que estuvo pagando un generoso sueldo a Hunter Biden, pero Zonlan apenas nombró a los bidenses en su declaración y aseguró que en aquellos momentos él no era consciente de la conexión que había entre esta investigación que en tanto le interesaba a Trump y Joe Biden o su hijo. Por otra parte, la investigación sobre el Comité Demócrata parte de una teoría conspirativa sin base demostrada, según la cual la injerencia electoral de 2016 no vino de Rusia para favorecer la victoria de Trump, sino de Ucrania y que el robo de los correos electrónicos del DNC fue en realidad una fabricación realizada desde Ucrania para señalar a Kremlin como culpables. El otro quid pro quo o intercambio resulta mucho más controvertido, pues no tiene que ver con una invitación a la Casa Blanca con la que el presidente recién elegido como Zelensky podría sentirse reforzado, sino con las ayudas en materia de seguridad a un país en plena guerra con los separatistas prorrusos en el norte del territorio. Solan sostiene que en ausencia de una explicación creíble a la suspensión de las ayudas, una suspensión que él rechazaba frontalmente, llegó a la conclusión de que dependían de la investigación. Acabe por creer que la reanudación de la asistencia en materia de seguridad no tendría lugar mientras no hubiese una declaración pública de Ucrania comprometiéndose con las investigaciones de 2016 y con Burisma, como Buliani pidió. Solan había declarado hace varias semanas por siete horas ante el comité, pero a puertas cerradas. Más tarde, dijo que quería ampliar su testimonio porque el resto de los testigos habían refrescado la memoria y reconoció que él mismo comunicó en septiembre a Kiev que no les entregarían la ayuda hasta que investigaran a los demócratas. Es la cuarta sesión pública ante el comité. Los testimonios de esta semana incluyeron a Alexander Wittmann, principal experto de Ucrania de la Casa Blanca, Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence. Entre ellos, ambos declararon que la petición de Trump al presidente de Ucrania, Zelensky, les pareció impropia e inusual. Donald Trump le responde al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, nada, no quiero nada de Ucrania. En una jornada marcada por el drama político, Donald Trump ha puesto el toque supralista al escenificar en la Casa Blanca una conversación que mantuvo el 7 de septiembre con Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, que le ha acusado en el Congreso directamente de presionar a Ucrania para que investigara la familia del candidato demócrata a la presidencia. Joe Biden Sondland se refirió al diálogo de su testimonio y dijo que la actitud del presidente no le había parecido creíble, pero Trump, en una escenificación que parece un hueco en los anales de la ciencia política y otros de la comunicación política, lo leyó. El presidente no mencionó que la conversación tuvo lugar 49 horas antes de que el Congreso abriera una investigación por la denuncia de que el presidente estaba presionando a Ucrania. Aquí va una transcripción resumida. ¿Qué quiere Ucrania? Me pregunta gritos. ¿Qué quiere Ucrania? No paro de oír esas ideas y teorías. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Fue una conversación muy corta. Dice que no estaba de buen humor. Yo siempre estoy de buen humor. No sé de qué habla. Y aquí está mi respuesta. ¿Listo? ¿Tenés la cámara grabando? Nada. No quiero nada. Eso es lo que le dije. No quiero nada. Se lo dije dos veces. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Quit preocupu. Díganle a Zelensky. Al presidente Zelensky que haga lo que tenga que hacer. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos. No quiero nada. Le dio a Trump en un cuaderno que él, como reflejaron algunos espabilados fotográficos, había escrito todo el diálogo entre mayúsculas. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Quit preocupu. Díganle a Zelensky que haga lo que tenga que hacer. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos. Es habitual para Trump aparecer en público con notas en la mano, escritas con enormes caracteres, aunque hasta la fecha nunca se ha dedicado a improvisar diálogos. Trump dice que no está siguiendo las audiencias del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pero ha retrasado la salida del avión presidencial, justo en el momento en que el abogado de los republicanos de la Cámara de Representantes, Stephen Custor, iniciaba el interrogatorio del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland. La relación entre Trump y Sondland es difícil de caracterizar. Un ejemplo, el 8 de noviembre por la mañana, el presidente dijo que el embajador, que verdaderamente es un gran hombre, un gran americano, el mismo 8 de noviembre, pero en la tarde explicó que casi no lo conozco. Hoy, 20 de noviembre, durante su escenificación del diálogo con el embajador, el presidente presentó una visión de consenso consigo mismo al afirmar que Sondland parece un tipo majo. No le conozco bien, hablo poco con él, apoya a otros candidatos, llegó a la campaña tarde. Siguiendo con las noticias, California deja de comprar vehículos de las automovilísticas que apoyaron a Trump. California anunció este lunes que detendría todas las compras de vehículos nuevos para las flotas del gobierno estatal, Toyota, Fiat, Toyota y Fiat y otros fabricantes automóviles que respaldan al presidente Donald Trump en la batalla de despojar al estado de la autoridad para regular las emisiones. El objetivo de estas empresas es impedir que California establezca estándares de reducción de emisiones de CO2, que son más regidos en los estándares nacionales propuestos por Washington. Entre 2016 y 2018, California compró 58,6 millones de dólares en vehículos de General Motors Corp., 55,8 millones de dólares de Fiat automóviles, 10,6 millones de dólares de Toyota Motors, 9 millones de Nissan Motors. A partir de enero, este estado solo establecerá relaciones comerciales con fabricantes de automóviles que reconozcan a la autoridad legal de California para establecer estándares de emisión. En este grupo se incluyen Ford Motor, Honda Motor, BMW y Volkswagen. Los fabricantes de automóviles que han optado por estar del lado equivocado estarán en el extremo perdedor del poder adquisitivo de California, ha anunciado el gobernador del estado de California en un comunicado. El estado también reveló que ya no permitiera que las agencias estatales puedan comprar sedans propulsados por un motor de combustión interna, con excepciones para ciertos vehículos de seguridad pública. El pasado viernes, California y otros 22 estados estadounidenses impugnaron la decisión de la administración Trump de revocar la autoridad legal de California para adquirir un número creciente de vehículos de sedans. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.